Aprende cómo invertir en este vídeo. Deja tu me gusta y sígueme para más contenido de este tipo. Comprender los conceptos básicos de la inversión. La inversión es un proceso mediante el cual se invierte dinero en una empresa o producto financiero con el objetivo de generar una ganancia financiera. La inversión puede ser a corto o largo plazo, y puede implicar una variedad de productos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces y criptomonedas. Es importante entender los conceptos básicos de la inversión, como la relación entre el riesgo y la recompensa, la diversificación de la cartera y los diferentes tipos de inversión. También es importante entender las herramientas y estrategias disponibles para los inversores, como la inversión automática, el asesoramiento financiero y la investigación de inversiones. Establecer tus objetivos financieros. Antes de invertir, es importante establecer tus objetivos financieros. ¿Qué estás tratando de lograr con tu inversión? ¿Estás invirtiendo para la jubilación, para comprar una casa o para aumentar tus ingresos? Al establecer tus objetivos financieros, puedes desarrollar una estrategia de inversión que se adapte a tus necesidades. Es importante tener objetivos financieros específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado, eSmart, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, si estás invirtiendo para la jubilación, debes tener en cuenta cuánto dinero necesitarás en la jubilación, cuántos años tienes para ahorrar y cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Determinar tu perfil de inversión. Una vez que hayas establecido tus objetivos financieros, es importante determinar tu perfil de inversión. ¿Eres un inversor conservador, moderado o agresivo? ¿Estás dispuesto a asumir un alto nivel de riesgo para obtener una mayor recompensa financiera? Para determinar tu perfil de inversión, debes evaluar tu tolerancia al riesgo y tus necesidades financieras. Si eres un inversor conservador, probablemente prefieras inversiones a corto plazo con un bajo nivel de riesgo. Si eres un inversor agresivo, es posible que prefieras inversiones a largo plazo con un mayor nivel de riesgo pero con un potencial de ganancia mayor. También es importante considerar tus necesidades financieras a corto y largo plazo al determinar tu perfil de inversión. Las inversiones a corto plazo pueden ser más adecuadas si necesitas el dinero en un futuro cercano, mientras que las inversiones a largo plazo requieren más paciencia y pueden proporcionar mayores recompensas financieras. Diversificar tu cartera de inversión La diversificación es una estrategia importante para minimizar el riesgo en tu cartera de inversión. En lugar de invertir todo tu dinero en una sola empresa o producto, debes invertir en una variedad de inversiones, como acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos financieros. Esto te ayudará a minimizar el riesgo en caso de que una inversión no tenga éxito. Al diversificar tu cartera de inversión, debes considerar los diferentes tipos de inversión, como las acciones de empresas grandes y pequeñas, los bonos corporativos y gubernamentales, los fondos mutuos y los bienes raíces. También debes considerar la asignación de activos, es decir, como distribuyes tus inversiones en cada tipo de producto financiero. Una forma de diversificar tu cartera de inversiones a través de los fondos mutuos, que son una combinación de acciones, bonos y otros productos financieros. Al invertir en fondos mutuos, puedes obtener una amplia exposición a una variedad de inversiones, lo que puede reducir el riesgo. Investigar antes de invertir Antes de invertir en cualquier producto financiero, es importante investigar y comprender los riesgos y beneficios de la inversión. Esto implica investigar la empresa o producto financiero en el que estás interesado, así como analizar su desempeño en el mercado en el pasado y en el presente. Es importante leer informes financieros, investigar la industria y la competencia, y consultar a expertos financieros y asesores de inversiones. También debes investigar las tasas de interés, los gastos y las comisiones asociados con la inversión. Invertir regularmente y mantenerse disciplinado Una estrategia importante para el éxito de la inversión es invertir regularmente y mantenerse disciplinado. Esto significa establecer un plan de inversión y seguirlo, incluso cuando el mercado sea volátil o haya fluctuaciones. Es importante invertir una cantidad constante de dinero a lo largo del tiempo, en lugar de tratar de cronometrar el mercado invirtiendo grandes cantidades de dinero en momentos específicos. También es importante tener paciencia y no dejarse llevar por el miedo o la codicia. Revisar y ajustar tu cartera de inversión Es importante revisar y ajustar tu cartera de inversión regularmente para asegurarte de que se alinea con tus objetivos financieros y tu perfil de inversión. Esto implica monitorear el rendimiento de tus inversiones y realizar cambios si es necesario. Puedes ajustar tu cartera de inversión cambiando la asignación de activos, vendiendo inversiones que no están funcionando bien y comprando nuevas inversiones que se alinean con tus objetivos financieros y perfil de inversión. Tener una mentalidad a largo plazo Una de las claves para el éxito en la inversión es tener una mentalidad a largo plazo. La inversión no es una solución rápida para hacerse rico de la noche a la mañana. En lugar de eso, se trata de construir una cartera de inversión sólida y consistente a lo largo del tiempo. Es importante tener paciencia y no dejarse llevar por las emociones cuando el mercado sea volátil. Muchos inversores cometen el error de vender sus inversiones cuando los precios bajan, lo que puede resultar en pérdidas a largo plazo. En lugar de eso, es importante tener una estrategia a largo plazo y mantenerse enfocado en tus objetivos financieros. Considerar los impuestos Cuando inviertes, también debes considerar los impuestos. Es importante comprender cómo las ganancias de capital y los dividendos están sujetos a impuestos, así como los efectos fiscales de comprar y vender inversiones. Puedes minimizar el impacto de los impuestos en tu cartera de inversión al elegir productos financieros con estrategias de impuestos eficientes y mantener tus inversiones a largo plazo para reducir las ganancias de capital a corto plazo. Buscar asesoramiento profesional Si no estás seguro de cómo invertir o no te sientes cómodo manejando tu propia cartera de inversiones, considera buscar asesoramiento profesional. Un asesor de inversiones puede ayudarte a evaluar tus objetivos financieros, determinar tu perfil de inversión y crear una estrategia de inversión personalizada. Es importante asegurarte de que cualquier asesor de inversiones que contrates esté debidamente registrado y tenga experiencia y credenciales adecuadas. También debes comprender las tarifas y comisiones asociadas con el asesoramiento financiero. Revaluar y ajustar regularmente Una vez que hayas comenzado a invertir, es importante que continúes revaluando y ajustando tu cartera de inversión regularmente. El mercado financiero puede ser volátil y las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es posible que necesites ajustar tu estrategia de inversión en consecuencia. También es importante monitorear tus inversiones y realizar un seguimiento de su rendimiento para asegurarte de que estén alineadas con tus objetivos financieros. Si una inversión no está generando los resultados esperados, es posible que necesites considerar venderla y reinvertir el dinero en otra cosa. Aprender de tus errores La inversión implica tomar riesgos y, a veces, puedes cometer errores. En lugar de desanimarte, es importante aprender de tus errores y utilizarlos como una oportunidad para mejorar tu estrategia de inversión en el futuro. Si pierdes dinero en una inversión, considera las razones detrás de la pérdida y que puedes hacer diferente en el futuro para evitar cometer el mismo error. Al aprender de tus errores, puedes mejorar tus habilidades de inversión y lograr un mayor éxito en el futuro. En conclusión, invertir es una herramienta valiosa para aumentar tu riqueza a largo plazo, pero es importante hacerlo de manera inteligente y disciplinada. Antes de comenzar a invertir, debes establecer tus objetivos financieros, evaluar tu perfil de inversión y determinar tu estrategia de inversión. Además, debes diversificar tu cartera de inversión, tener una mentalidad a largo plazo, considerar los impuestos y buscar asesoramiento profesional si es necesario. Por último, es importante monitorear y ajustar regularmente tu cartera de inversión y aprender de tus errores para mejorar tus habilidades de inversión en el futuro. No dejar que las emociones controlen tus decisiones. Uno de los mayores errores que cometen los inversores es dejar que sus emociones controlen sus decisiones de inversión. Es fácil dejarse llevar por el miedo o la codicia y tomar decisiones impulsivas que pueden ser perjudiciales para tu cartera de inversión. En lugar de eso, debes tomar decisiones de inversión basadas en hechos y datos, en lugar de en tus emociones. Mantén un enfoque disciplinado y sigue tu estrategia de inversión a largo plazo, incluso cuando el mercado sea volátil. Tener una perspectiva realista. Es importante tener una perspectiva realista sobre tus inversiones y lo que puedes esperar de ellas. No todas las inversiones generarán grandes ganancias de inmediato, y algunas pueden incluso perder dinero. En lugar de buscar una inversión perfecta, debes buscar una cartera de inversión diversificada que se adapte a tus objetivos financieros y perfil de inversión. Tener una perspectiva realista te ayudará a tomar decisiones de inversión más informadas y evitar decepciones. Comprender el riesgo y la volatilidad. Todas las inversiones tienen algún nivel de riesgo y volatilidad. Es importante comprender el riesgo y la volatilidad asociados con tus inversiones y asegurarte de que estén en línea con tus objetivos financieros. Y perfil de inversión. Algunas inversiones pueden ser más arriesgadas que otras, y algunas pueden ser más volátiles. Asegúrate de comprender los riesgos asociados con cada inversión y determinar si son adecuados para tu cartera de inversión y perfil de inversión. Ser paciente. La inversión es una actividad a largo plazo, y puede llevar tiempo ver los resultados de tus inversiones. Es importante ser paciente y resistir la tentación de tomar decisiones impulsivas basadas en resultados a corto plazo. Mantén una perspectiva a largo plazo y sigue tu estrategia de inversión a lo largo del tiempo, incluso cuando el mercado sea volátil o las ganancias no sean inmediatas. No poner todos los huevos en una sola canasta. Diversificar tu cartera de inversión es clave para reducir el riesgo y aumentar las posibilidades de éxito a largo plazo. No debes poner todos tus huevos en una sola canasta y depender de una sola inversión para alcanzar tus objetivos financieros. En lugar de eso, debes diversificar tu cartera de inversión entre diferentes tipos de activos y sectores, como acciones, bonos, bienes raíces y materias primas. Esto ayudará a reducir el riesgo y proteger tu cartera de inversión contra la volatilidad del mercado. Mantenerse informado. Para tomar decisiones de inversión informadas, es importante mantenerse informado sobre los eventos y tendencias del mercado financiero. Lee noticias financieras y analiza la información para determinar cómo puede afectar tu cartera de inversión. Además, mantén un seguimiento regular de tus inversiones y realiza un seguimiento de su rendimiento. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas y ajustar tu estrategia de inversión si es necesario. Tener paciencia y perseverancia. La inversión puede ser desafiante y requerir paciencia y perseverancia para tener éxito a largo plazo. A veces, puede ser tentador abandonar tu estrategia de inversión o tomar decisiones impulsivas basadas en emociones. Mantén la paciencia y la perseverancia en tus decisiones de inversión y sigue tu estrategia a largo plazo. Recuerda que la inversión es un proceso gradual y que los resultados a largo plazo pueden requerir tiempo y esfuerzo. Buscar asesoramiento profesional. Si estás lidiando con una cantidad significativa de dinero o no te sientes cómodo tomando decisiones de inversión por ti mismo, es posible que debas considerar buscar asesoramiento profesional. Un asesor financiero calificado puede ayudarte a determinar tu perfil de inversión, establecer tus objetivos financieros y crear una estrategia de inversión personalizada que se adapte a tus necesidades y objetivos financieros. En conclusión, invertir es una herramienta valiosa para aumentar tu riqueza a largo plazo, pero es importante hacerlo de manera inteligente y disciplinada. Al seguir estos consejos y principios de inversión, puedes lograr el éxito en la inversión y asegurar un futuro financiero estable. Mantener una reserva de emergencia. Incluso si estás invirtiendo para tus objetivos a largo plazo, es importante mantener una reserva de emergencia para cubrir gastos inesperados o imprevistos. Esto te ayudará a evitar tener que retirar tus inversiones en momentos inoportunos y te permitirá mantener tu estrategia de inversión a largo plazo. Conocer tu perfil de inversión. Antes de invertir, es importante conocer tu perfil de inversión. ¿Eres un inversor conservador o agresivo? ¿Cuál es tu horizonte temporal de inversión? Conocer tus necesidades y tolerancia al riesgo te ayudará a determinar la mejor estrategia de inversión para ti. Considerar los costos de inversión. Al invertir, es importante tener en cuenta los costos asociados con tus inversiones, como comisiones, cargos por transacciones y gastos de gestión. Estos costos pueden reducir tus ganancias y afectar el rendimiento de tu cartera de inversión a largo plazo. Busca opciones de inversión que ofrezcan costos bajos y una buena relación calidad-precio. Evitar las emociones. La inversión puede ser emocionalmente desafiante, especialmente cuando el mercado es volátil. Es importante evitar tomar decisiones impulsivas basadas en emociones, como el miedo o la euforia. En lugar de eso, mantén la calma y sigue tu estrategia de inversión a largo plazo. Ser realista. Es importante ser realista acerca de tus objetivos de inversión y el rendimiento esperado de tus inversiones. No esperes ganancias espectaculares de la noche a la mañana. En su lugar, establece objetivos realistas y alcanzables a largo plazo y trabaja para lograrlos gradualmente a lo largo del tiempo. Aprender de tus errores. Incluso los inversores más experimentados cometen errores. En lugar de culparte a ti mismo por los errores de inversión, aprende de ellos y ajusta tu estrategia de inversión en consecuencia. Tomar el tiempo para reflexionar sobre tus errores y aprender de ellos puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y exitosas en el futuro. Reequilibrar tu cartera. A medida que el mercado cambia y evoluciona, puede ser necesario reequilibrar tu cartera de inversión para asegurarte de que estás cumpliendo con tus objetivos de inversión y manteniendo un equilibrio adecuado entre los diferentes tipos de activos. Revisa regularmente tu cartera y realiza ajustes según sea necesario. Ser consistente. La consistencia es clave cuando se trata de inversión. Es importante mantener una estrategia de inversión a largo plazo y trabajar de manera constante para alcanzar tus objetivos financieros. La inversión requiere paciencia y compromiso a lo largo del tiempo para lograr el éxito. Estar preparado para los altibajos. El mercado financiero es volátil y puede haber altibajos en el camino. Es importante estar preparado para estos altibajos y no dejarse llevar por el pánico o la euforia. Mantén una perspectiva a largo plazo y sigue tu estrategia de inversión, incluso en tiempos difíciles. Celebrar tus logros. Por último, pero no menos importante, es importante celebrar tus logros financieros y de inversión. Al alcanzar tus objetivos de inversión a largo plazo, tómate el tiempo para reflexionar sobre tus logros y reconocer todo el trabajo duro que has realizado. La celebración de tus logros financieros puede ser una excelente manera de motivarte a seguir invirtiendo y alcanzar nuevos objetivos en el futuro. Otro punto importante que debes tener en cuenta al invertir es la diversificación de tu cartera. Esto significa que no debes poner todos tus huevos en una sola canasta, sino distribuir tus inversiones en diferentes tipos de activos y sectores. Al diversificar tu cartera, puedes reducir el riesgo de perder todo tu capital si una sola inversión no tiene éxito. Además, es importante tener una estrategia clara de salida para cada inversión. Esto significa que debes tener una idea clara de cuándo es el momento adecuado para vender una inversión y obtener ganancias o minimizar tus pérdidas. Una estrategia de salida también puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre cuándo es el momento adecuado para reinvertir tus ganancias en otras oportunidades de inversión. Otro aspecto a considerar es el pago de impuestos. Dependiendo del tipo de inversión que realices y de tu ubicación geográfica, es posible que debas pagar impuestos sobre tus ganancias. Es importante estar informado sobre las regulaciones fiscales en tu país y tomar en cuenta el impacto que pueden tener en tus inversiones. Además, debes tener cuidado con las estafas de inversión. Desafortunadamente, existen personas que intentan aprovecharse de los inversionistas incautos, ofreciendo promesas falsas de altos retornos y oportunidades de inversión demasiado buenas para ser verdad. Es importante investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión antes de tomar una decisión y no dejarse engañar por promesas exageradas. Por último, es importante tener en cuenta que la inversión conlleva riesgos. No existe una inversión totalmente segura y siempre existe la posibilidad de perder dinero. Es importante ser realista sobre tus expectativas de inversión y estar preparado para aceptar los riesgos asociados con ella. En conclusión, invertir puede ser una excelente manera de construir riqueza a largo plazo, pero requiere una estrategia clara, educación continua, diversificación y un enfoque realista y paciente. Con la información y la preparación adecuadas, puedes maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en el mundo de la inversión. Hola, ¿cómo estás? Si te ha salido este vídeo es porque quieres ganar dinero, ¿verdad? Eres una persona que tiene claro que los estudios y que ir a la universidad a estudiar algo que no le gusta para trabajar de algo que tampoco le gusta, no es lo suyo. En esta cuenta te enseñaremos métodos y modelos de negocios realistas para alguien que quiere ganar dinero, pero no sabe cómo empezar. Si te has quedado hasta el final es porque tienes lo que hay que tener y de verdad estás interesado, así que sígueme para más contenido. Deja de deslizar si quieres ganar dinero. En este vídeo te voy a enseñar tres formas de ganar dinero este 2023. La última opción es la mejor y no requiere inversión. 1. Vender servicios como edición de vídeos, diseño gráfico o redacción de contenidos en páginas, como Fiverr y Vorkana. 2. El trading. Aunque tiene más riesgo, puede ser una opción para aquellos que sepan cómo invertir adecuadamente. Y por último la mejor forma de ganar dinero este 2023 es montar tu propia agencia de marketing. Este modelo de negocio consiste en ofrecer servicios de marketing online a otras empresas o marcas. Lo que tendrás que hacer es ir a Fiverr y contratar a una persona que lo haga por ti. Si quieres saber más acerca de este negocio escríbelo en los comentarios. Si quieres descubrir más formas de ganar dinero, sígueme y deja tu like. Tres formas de invertir tus primeros 100 euros. Sígueme si te gusta este tipo de contenido. 1. Fondos indexados. Los fondos indexados son una forma sencilla de invertir en el mercado de valores. Estos fondos se componen de un grupo de acciones que replican un índice de mercado en particular, como el S&P 500. 2. Ahorro en una cuenta de interés compuesto. Si no te sientes cómodo invirtiendo en el mercado de valores, otra opción es ahorrar en una cuenta de interés compuesto. Estas cuentas te permiten ganar intereses sobre tu dinero ahorrado. 3. Crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario es una forma de invertir en bienes raíces sin tener que comprar una propiedad. Las plataformas de crowdfunding inmobiliario te permiten invertir en proyectos de bienes raíces junto con otros inversores. Por último, cabe resaltar que antes de invertir en cualquier cosa, es importante informarse adecuadamente e incluso invertir en tu propio conocimiento para así luego generar dinero. Descubre las tres mejores herramientas de inteligencia artificial que tienes que conocer. Sígueme y deja un me gusta para más contenido de este tipo. La primera es Sintesia, una plataforma de inteligencia artificial con la que puedes crear producciones de audio y vídeo. Esta página es capaz de generar vídeos con avatares realistas con audio personalizado. La segunda es MeetHourney, esta plataforma es una de las IAS más alucinantes para crear imágenes a partir de texto. Tiene una gran capacidad de crear arte de alta calidad, la puedes usar para crear logos y diseños. Por último tenemos, Hasper, una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de identificar tendencias y te ayuda a gestionar todas tus redes sociales de la forma más óptima. 3 formas de ganar dinero online. Sígueme si quieres este tipo de contenido. 1. Vender productos en línea. Si tienes una habilidad para crear productos artesanales, como joyas, ropa, accesorios, alimentos, entre otros, puedes venderlos en línea a través de plataformas como ITS o Amazon. 2. Realizar trabajos de transcripción o edición. Existen empresas que ofrecen trabajos de transcripción de audio o vídeo, así como también trabajos de edición de contenido. 3. Marketing de afiliados. Si tienes un blog o una cuenta en redes sociales con una buena cantidad de seguidores, puedes utilizar el marketing de afiliación para ganar dinero. Consiste en promocionar productos o servicios en tu sitio o redes sociales y recibir una comisión por cada venta que se realice a través de tu enlace de afiliado. Descubre los tres secretos de MrBeast para crecer en redes. Antes de comenzar el vídeo, sígueme y dale a like si te gusta este tipo de contenido. El primer consejo de MrBeast es que primero te debes centrar en el contenido que harás, no importa la hora de publicación, ni nada de eso. El segundo es que no hace falta esperar a tener el mejor equipo para comenzar, debes ir creando contenido de la mejor forma que puedas y poco a poco ir mejorando. Finalmente, MrBeast sugiere que se publique contenido de calidad en lugar de una gran cantidad de contenido de baja calidad. Los tres secretos del mejor inversor del mundo. Antes de comenzar el vídeo dale un me gusta y sígueme si quieres más contenido de este tipo. 1. Invierte en lo que conoces. Warren Buffett aconseja a los inversores que se centren en invertir en empresas que entienden bien y cuyos negocios sean relativamente fáciles de comprender. Si no se entiende el negocio de una empresa, es difícil saber si el valor de la empresa es justo o si el negocio está en riesgo. 2. Invierte a largo plazo. Buffett cree en la inversión a largo plazo, y a menudo se refiere a sus inversiones como comprar y mantener. Buffett sugiere que los inversores eviten los movimientos frecuentes de compra y venta y que en su lugar mantengan sus inversiones durante un periodo de tiempo más largo. De esta manera, pueden aprovechar el crecimiento a largo plazo de la empresa. 3. Evita las emociones en la inversión. Warren Buffett aconseja a los inversores que eviten tomar decisiones de inversión impulsadas por emociones como el miedo, la codicia o el pánico. En lugar de tomar decisiones basadas en emociones, Buffett sugiere que los inversores se centren en el análisis de la empresa y en su valor a largo plazo. Además, sugiere que los inversores eviten seguir las tendencias del mercado y se centren en invertir en empresas sólidas y estables a largo plazo. Descubre 5 apps para generar ingresos pasivos. Antes de comenzar el vídeo sígueme y deja un me gusta si quieres más contenido de este tipo. 1. Swapbooks. Swapbooks es una aplicación de encuestas y recompensas que te paga por realizar tareas simples, como ver vídeos, hacer encuestas y comprar en línea. No te hará rico con esta aplicación, pero es una forma fácil de ganar dinero extra. 2. Honeygain. Honeygain es una aplicación que utiliza tu ancho de banda de internet para recopilar datos y venderlos a empresas de investigación de mercado. Puedes ganar dinero pasivamente simplemente descargando la aplicación y dejándola funcionar en segundo plano. 3. Akerns. Akerns es una aplicación de inversión que redondea tus compras al dólar más cercano y luego invierte el cambio automáticamente. Es una forma fácil de ahorrar y de invertir sin tener que hacer mucho. 4. Robinhood. Robinhood es una aplicación de corretaje de bolsa que te permite invertir en acciones, fondos de inversión, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Puedes configurar inversiones automáticas y ganar dinero mientras duermes. Descubre las 4 mejores herramientas de inteligencia artificial que debes conocer. Si quieres más contenido de este tipo no olvides seguirme y dejar un me gusta. La primera es Perplexity, una inteligencia artificial similar a ChatGPT, pero actualizada. Puedes preguntarle cualquier cosa. La segunda es Luke, una herramienta con la que puedes crear tu propio logo en cuestión de minutos gracias a la inteligencia artificial. La siguiente es Hasper, una página para el análisis de datos que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y te ayuda a gestionar tus redes sociales de la mejor forma. La última herramienta es Hatpad AI. Esta inteligencia artificial tiene bastantes funciones muy útiles. Una de estas es que puede restaurar fotos y subir la calidad de la imagen. Descubre 5 apps para generar ingresos pasivos. Antes de comenzar el vídeo sígueme y deja un me gusta si quieres más contenido de este tipo. 1. Swapbooks. Swapbooks es una aplicación de encuestas y recompensas que te paga por realizar tareas simples, como ver vídeos, hacer encuestas y comprar en línea. No te hará rico con esta aplicación, pero es una forma fácil de ganar dinero extra. 2. Honeygain. Honeygain es una aplicación que utiliza tu ancho de banda de internet para recopilar datos y venderlos a empresas de investigación de mercado. 2. Puedes ganar dinero pasivamente simplemente descargando la aplicación y dejándola funcionar en segundo plano. 3. Akerns. Akerns es una aplicación de inversión que redondea tus compras al dólar más cercano y luego invierte el cambio automáticamente. Es una forma fácil de ahorrar y de invertir sin tener que hacer mucho. 4. Robinhood. Robinhood es una aplicación de corretaje de bolsa que te permite invertir en acciones, fondos de inversión, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Puedes configurar inversiones automáticas y ganar dinero mientras duermes. 5. Airbnb. Si tienes un espacio extra en tu casa, puedes alquilarlo en Airbnb y ganar dinero extra sin hacer nada. Puedes establecer tus propias tarifas y los huéspedes pueden reservar y pagar a través de la plataforma. ¿Quieres ganar dinero online? Descubre los 5 mejores negocios en línea que puedes comenzar con muy poca inversión. 1. Marketing de afiliados. Puedes promocionar productos de otras empresas y ganar una comisión por cada venta que se genere a través de tus enlaces de afiliados con tus redes sociales. 2. Creación de contenido. Puedes comenzar un blog o canal de YouTube y generar ingresos a través de publicidad y patrocinios. 3. Venta de productos digitales. Puedes crear productos digitales como e-books, cursos en línea o arte digital y venderlos a través de una tienda online o plataformas de terceros como Amazon o i3i. 4. Dropshipping. Puedes crear una tienda en línea y vender productos de terceros sin tener que manejar el inventario o el envío de productos. 5. Servicios de consultoría en línea. Si tienes habilidades o experiencia en un área específica, puedes ofrecer servicios de consultoría en línea y trabajar con clientes a través de plataformas como Skype o Zoom. 5. Aprende a hacer trading. En este vídeo te enseñaré tres trucos para empezar a generar dinero con el trading. Antes de comenzar el vídeo, sígueme y deja tu me gusta para más contenido de este tipo. 1. Aprender y practicar. Antes de comenzar a operar en vivo, es importante que tengas un conocimiento sólido sobre los mercados y las estrategias de trading. Esto significa dedicar tiempo a la investigación y la formación, y practicar con una cuenta de trading demo antes de arriesgar dinero real. 2. Gestión del riesgo. Uno de los mayores errores que cometen los traders es arriesgar demasiado en una sola operación, lo que puede resultar en grandes pérdidas. Para evitar esto, es importante establecer límites de pérdida y ganancias, y adherirse a ellos sin importar lo que pase en el mercado. 3. Control emocional. El trading puede ser emocionalmente difícil, especialmente cuando las operaciones no van según lo planeado. Es importante mantener la calma y tomar decisiones basadas en la lógica y no en las emociones. Esto significa tener una mentalidad de largo plazo y no dejarse llevar por los altibajos a corto plazo del mercado. Crear un negocio online puede ser una excelente forma de emprendimiento, ya que permite llegar a una audiencia global y trabajar desde cualquier lugar. Sin embargo, el proceso puede parecer abrumador al principio. Por eso, en este artículo te guiaremos a través de los pasos esenciales para crear tu negocio en línea y tener éxito. Paso 1. Identifica tu nicho de mercado. Lo primero que debes hacer es identificar un nicho de mercado en el que puedas ofrecer un valor único y en el que te apasione trabajar. Investiga las tendencias actuales en el mercado y haz una lista de los temas que te interesan. Una vez que tengas una idea de lo que te gustaría hacer, investiga las necesidades de tu público objetivo en ese nicho y cómo puedes solucionar sus problemas. Paso 2. Investiga a tu competencia. Es importante que conozcas a tu competencia y analices sus fortalezas y debilidades. Esto te ayudará a definir lo que puedes hacer mejor que ellos y te permitirá diferenciarte en el mercado. Investiga a tus competidores y estudia su estrategia de marketing, precios y productos. Analiza las críticas y comentarios de sus clientes y toma nota de lo que les gusta y no les gusta. Paso 3. Define tu propuesta de valor. Después de investigar a tu competencia, define lo que te hace único y valioso para tus clientes potenciales. Esto puede ser un producto o servicio específico, un enfoque innovador o cualquier otra cosa que te diferencie de la competencia. Asegúrate de que tu propuesta de valor resuelva los problemas de tus clientes de manera efectiva y ofrezca una experiencia única y valiosa. Paso 4. Crea una marca sólida. Crear una marca sólida y coherente es esencial para atraer a tu audiencia y diferenciarte en el mercado. Elige un nombre que sea fácil de recordar y que refleje tu propuesta de valor. Disseña un logo y esquema de color coherente que sea atractivo y que se destaque en tu sitio web y en todas tus plataformas de redes sociales. Paso 5. Desarrolla un plan de negocio. Desarrollar un plan de negocio sólido es crucial para tener éxito en línea. Define tus objetivos a corto y largo plazo, estrategias para alcanzarlos y un presupuesto realista para implementar tu plan. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y asegurarte de estar en el camino correcto. Paso 6. Crea un sitio web. Tu sitio web es la plataforma principal para presentar tu marca y tus productos o servicios. Asegúrate de que sea fácil de navegar, rápido y que tenga un diseño atractivo. También es importante que tu sitio web sea optimizado para SEO para mejorar tus posibilidades de aparecer en los resultados de búsqueda. Paso 7. Genera tráfico. Para tener éxito en línea, debes atraer tráfico a tu sitio web. Puedes utilizar diversas técnicas de marketing digital, como la optimización de motores de búsqueda, SEO, publicidad en línea y redes sociales. Identifica las plataformas donde se encuentra tu público objetivo y asegúrate de estar presente en ellas. Paso 8. Construye una lista de correo electrónico. La lista de correo electrónico es una herramienta esencial para cualquier negocio en línea. Te permite llegar a tus clientes de manera directa y personalizada, lo que aumenta las posibilidades de generar ventas y fidelizar a tus clientes. Ofrece algo de valor a cambio de la dirección de correo electrónico de tus clientes, como un descuento en tu producto o un contenido exclusivo. Paso 9. Crea contenido de calidad. El contenido es fundamental para atraer y retener a tu audiencia. Crea contenido de calidad en forma de blogs, vídeos, infografías o cualquier otro formato que sea relevante para tu audiencia. Asegúrate de que tu contenido sea informativo, interesante y relevante para tus clientes potenciales. Paso 10. Monetiza tu negocio. Finalmente, el objetivo de cualquier negocio en línea es generar ingresos. Hay muchas formas de monetizar tu negocio, como la venta de productos digitales, servicios, publicidad y afiliados. Identifica la forma que mejor se adapte a tu modelo de negocio y asegúrate de ofrecer un valor excepcional a tus clientes. En resumen, para crear un negocio online exitoso, debes identificar tu nicho de mercado, investigar a tu competencia, definir tu propuesta de valor, crear una marca sólida, desarrollar un plan de negocio, crear un sitio web atractivo y optimizado, generar tráfico. Construir una lista de correo electrónico, crear contenido de calidad y monetizar tu negocio. Siguiendo estos pasos, estarás en camino de construir un negocio en línea rentable y sostenible. ¿Cómo crear tu propio negocio online? Antes de comenzar el vídeo sígueme y deja tu like para más contenido de este tipo. Si quieres una guía más extensa para crear un negocio online para generar dinero te recomiendo que vayas al último vídeo de mi canal. 1. Identifica tu nicho de mercado, identifica un nicho en el que te apasione trabajar y en el que puedas ofrecer un valor único a tus clientes. Este paso es fundamental porque te permitirá encontrar la audiencia adecuada para tu negocio y ofrecerle soluciones a sus necesidades. 2. Crea una presencia en línea, crea una presencia en línea sólida para tu negocio. Esto incluye crear un sitio web atractivo y funcional, desarrollar una estrategia de marketing digital efectiva y construir una lista de correo electrónico para conectarte directamente con tus clientes. Estas son las bases para tener éxito invirtiendo. Antes de comenzar el vídeo, si quieres ganar dinero invirtiendo te recomiendo que vayas a mi canal a ver el vídeo sobre los 6 secretos para ganar dinero gracias a la inversión. 1. Educación financiera, es importante aprender sobre las diferentes opciones de inversión y cómo funcionan los mercados financieros. Esto te permitirá tomar decisiones informadas y reducir los riesgos de pérdida. 2. Disciplina y paciencia, la inversión requiere una planificación cuidadosa y una actitud disciplinada a largo plazo. Es importante no dejarse llevar por las emociones y mantener la calma en momentos de volatilidad del mercado. Descubre 3 formas de ganar tus primeros 1000 euros online. Antes de comenzar el vídeo, sígueme y deja tu like si quieres más contenido de este tipo. 1. Ofrecer servicios en línea, esto puede incluir una amplia variedad de habilidades, desde diseño gráfico hasta redacción o marketing digital. Ofrecer tus servicios en plataformas puede ser una excelente manera de ganar dinero en línea y obtener experiencia trabajando con clientes. 2. Vender productos en línea, vender productos en línea es una excelente opción si tienes habilidades para encontrar oportunidades en el mercado o para crear tus propios productos. Puedes vender productos en plataformas como Amazon o eBay o crear tu propia tienda en línea en Shopify. 3. Crear un blog o canal de YouTube, crear un blog o canal de YouTube es una opción más a largo plazo, pero puede ser muy rentable una vez que construyes una audiencia fiel. 4. Puedes monetizar tu blog o canal a través de publicidad, patrocinios y venta de productos digitales. En este vídeo hablaremos sobre cómo invertir tu dinero si eres un principiante y acabas de empezar. Invertir tu dinero puede ser una manera inteligente de asegurar tu futuro financiero, pero también puede ser intimidante si no tienes experiencia en el tema. En este vídeo, te mostraré algunos consejos y estrategias para ayudarte a invertir de manera efectiva. Si quieres más contenido de este tipo, recuerda suscribirte y dejar un me gusta. 1. Educación financiera. Antes de comenzar a invertir tu dinero, es importante tener una base sólida en educación financiera. Esto significa conocer los términos y conceptos básicos de inversión, como el riesgo, la rentabilidad y la diversificación. También debes tener una buena comprensión de los mercados financieros y las herramientas disponibles para invertir. Una de las mejores maneras de educarte en finanzas es leyendo. Busca libros y artículos que expliquen los términos financieros básicos, así como la inversión y los mercados financieros. También puedes buscar recursos en línea, como cursos y seminarios, para ayudarte a comprender mejor la inversión. Es importante tener objetivos claros al invertir tu dinero. Estás invirtiendo para ahorrar para una casa, estás invirtiendo para tu jubilación o estás invirtiendo para un objetivo a corto plazo, como un viaje o una boda. Definir tus objetivos te ayudará a seleccionar las opciones de inversión más adecuadas para tus necesidades. Para definir tus objetivos de inversión, es importante tener una idea clara de tus necesidades financieras y metas a largo plazo. Haz una lista de los objetivos que te gustaría lograr en los próximos años y piensa en cuánto dinero necesitarás para alcanzarlos. Luego, selecciona las opciones de inversión que mejor se adapten a tus objetivos. 3. Inversiones en acciones La inversión en acciones puede parecer intimidante, pero puede ser una opción atractiva para los inversores principiantes. La clave es hacer tu investigación y elegir acciones de empresas con buenas perspectivas a largo plazo. Además, debes ser paciente y no preocuparte por los altibajos diarios del mercado. Cuando inviertes en acciones, estás comprando una parte de propiedad en una empresa. Si la empresa tiene éxito, el valor de tus acciones puede aumentar, lo que te permitirá ganar dinero a través de la apreciación del precio de las acciones. Sin embargo, si la empresa no tiene éxito, el valor de tus acciones puede disminuir y podrías perder dinero. Antes de invertir en acciones, es importante investigar las empresas que estás considerando. Busca empresas que tengan un historial sólido de crecimiento y buenas perspectivas a largo plazo. También debes considerar el sector en el que opera la empresa y el estado de la economía en general. Puedes comprar acciones a través de un corredor de bolsa o en línea. 4. Fondos de inversión Los fondos de inversión son una opción popular para los inversores principiantes porque permiten diversificar tus inversiones en una variedad de empresas y sectores. Un fondo de inversión es un grupo de acciones, bonos y otros activos que son administrados por un profesional de la inversión. Cuando inviertes en un fondo, estás comprando una parte del fondo en sí, en lugar de acciones individuales. Existen diferentes tipos de fondos de inversión, desde fondos mutuos hasta fondos cotizados en bolsa, ETF. Los fondos mutuos son administrados por un gerente de cartera que toma decisiones de inversión en nombre de los inversores. Los ETF son similares a los fondos mutuos, pero se compran y venden en bolsas de valores como acciones individuales. La ventaja de invertir en fondos de inversión es que te permiten diversificar tus inversiones en una variedad de empresas y sectores, lo que puede reducir el riesgo de perder dinero en caso de que una empresa o sector no tenga éxito. Además, los fondos de inversión son administrados por profesionales de la inversión, lo que significa que no necesitas tener un conocimiento profundo del mercado para invertir en ellos. 5. Asesores financieros Si te sientes abrumado por la cantidad de información disponible sobre la inversión, considera trabajar con un asesor financiero. Un buen asesor financiero te ayudará a establecer objetivos realistas y seleccionar las opciones de inversión adecuadas para tus necesidades. 6. Consejos Para terminar, aquí van algunos consejos finales para los inversores principiantes. Primero, no te dejes llevar por las emociones al invertir. Segundo, no inviertas dinero que necesites en el corto plazo. Y tercero, no te preocupes demasiado por el rendimiento a corto plazo, piensa en el largo plazo. Para resumir, invertir tu dinero puede ser una manera inteligente de asegurar tu futuro financiero, pero es importante educarte en finanzas, definir tus objetivos de inversión y seleccionar las opciones de inversión que mejor se adapten a tus necesidades. 3. La inversión en acciones Los fondos de inversión y los planes de jubilación son algunas de las opciones disponibles para los inversores principiantes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil para comenzar a invertir su dinero de manera inteligente. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un comentario si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos. Hasta la próxima. Descubre las fuentes de ingresos de Ibai Llanos. Antes de comenzar el vídeo, sígueme y dale a like si te gusta este tipo de contenido. Ibai ha confirmado que lo que le genera más dinero es su equipo de eSports COI, ya que cuenta con el 50% de las participaciones de la empresa. En segundo lugar, una de sus mayores fuentes de ingresos son los patrocinadores personales. En tercer lugar tenemos las suscripciones de Twitch, ya que gana el 80% por cada suscripción española. Luego tenemos las acciones publicitarias que son una buena fuente de ingresos para el streamer. Por último menciona que su quinta fuente de ingresos es de los vídeos de YouTube. ¿Tres formas fáciles de ganar dinero con ChatGPT? Antes de comenzar el vídeo, deja tu like y sígueme si quieres más contenido de este tipo. 1. Servicios de traducción. Podrías utilizar ChatGPT para ofrecer servicios de traducción a clientes. Por ejemplo, podrías utilizar ChatGPT para traducir documentos o correos electrónicos para empresas o personas que necesiten una traducción rápida y económica. 2. Servicios de redacción de contenido. Si tienes habilidades de redacción, podrías utilizar ChatGPT para generar ideas y sugerencias para artículos, blogs o publicaciones en redes sociales. Utilizando la salida de ChatGPT como base, podrías escribir contenido de alta calidad para tus clientes. 3. Investigación y análisis de mercado. Si eres un consultor de negocios o un analista de mercado, podrías utilizar ChatGPT para realizar investigaciones y análisis de mercado más rápidos y precisos. Utilizando la salida de ChatGPT como base, podrías profundizar en los datos y proporcionar recomendaciones accionables a tus clientes. ¿Cómo ganar dinero con ChatGPT? Antes de comenzar el vídeo, dale a like y suscríbete si quieres más contenido de este tipo. 1. A través de la generación de contenido, ChatGPT podría ayudar a los usuarios a generar contenido de alta calidad para sus sitios web, blogs o redes sociales. Lo que podría atraer a más visitantes y generar ingresos por publicidad o ventas de productos o servicios. 2. A través de la investigación de mercado, ChatGPT podría ayudar a los usuarios a realizar investigaciones de mercado y análisis de datos. Lo que podría ayudarles a identificar nuevas oportunidades de negocio o mejorar sus estrategias de marketing y ventas. 3. A través de la mejora de la productividad, ChatGPT podría ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y mejorar su eficiencia en la realización de tareas. Lo que podría permitirles dedicar más tiempo y esfuerzo a actividades que generan ingresos o a desarrollar nuevas habilidades y oportunidades de ingresos. Con esta página gana dinero por hablar español. Antes de comenzar el vídeo, si te gusta este tipo de contenido, sígueme y deja tu like para más. Esta página es Workana. Workana es una plataforma donde empresas ofrecen trabajos a freelancers. Si sabes hablar español o tienes cualquier otra habilidad, como la de edición de vídeo o diseño de miniaturas, entre otras, puedes ganar dinero con ello. Si quieres descubrir más formas de ganar dinero, sígueme y deja tu like. Adopta estos tres hábitos para ser millonario. Sígueme si quieres más contenido de este tipo. El primer hábito es ahorrar e invertir. Muchas personas millonarias tienen el hábito de ahorrar una porción significativa de sus ingresos y de invertir sabiamente. Estos hábitos les permiten aumentar sus ingresos y construir una base sólida para su futuro financiero. El segundo hábito es enfocarse en la educación financiera. Debes tomar el tiempo para aprender acerca de las finanzas personales y cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Esto les permite tomar decisiones financieras informadas y maximizar su rentabilidad. Por último un hábito que debes seguir es el más básico, trabajar duro y ser persistente. Muchos millonarios han logrado su éxito a través del trabajo duro y la persistencia. Tienen una visión clara de sus objetivos y trabajan constantemente para lograrlos, superando obstáculos y enfrentando desafíos a lo largo del camino. Las mejores ideas de negocios para 2024 Antes de comenzar el vídeo deja tu like y sígueme para más contenido de este tipo. 1. E-commerce de productos personalizados El e-commerce ha sido una tendencia creciente durante los últimos años y en el futuro próximo se espera que siga en aumento. Una idea de negocio que puede ser prometedora es el e-commerce de productos personalizados, como ropa, accesorios y otros artículos de consumo. La personalización es una forma de ofrecer a los clientes algo único y diferente. 2. Plataformas de educación online La pandemia ha acelerado el cambio hacia la educación en línea, y se espera que la demanda de plataformas de educación en línea siga creciendo en los próximos años. Una idea de negocio sería desarrollar una plataforma de educación en línea que ofrezca cursos y programas de formación en una variedad de áreas, desde habilidades profesionales hasta hobbies y pasatiempos. Estos libros te harán millonario. Antes de comenzar el vídeo sígueme y deja tu me gusta si quieres más contenido de este tipo. Si quieres descubrir un libro que te cambiará totalmente la vida entra al canal a ver el último vídeo. 1. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey Este libro es un bestseller que se enfoca en la importancia de desarrollar hábitos efectivos para alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales. Covey establece una guía práctica y efectiva para mejorar nuestras relaciones interpersonales y alcanzar una vida plena. 2. El poder de la hora de Eckhart Tolle Este libro se enfoca en la importancia de estar presentes en el momento actual y en cómo esto puede transformar nuestra vida. Tolle enseña cómo liberarnos de la ansiedad y el estrés del futuro y del pasado para poder vivir una vida más plena y satisfactoria en el presente. Estos libros te harán millonario. Antes de comenzar el vídeo, si quieres más contenido de este tipo deja tu like y suscríbete. Quédate hasta el final del vídeo que te enseñaré cuál es el libro que te cambiará totalmente la vida. 1. Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki Este libro es un clásico en el mundo de las finanzas personales y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. El autor presenta dos modelos de pensamiento financieros, el del padre rico y el del padre pobre. El padre pobre piensa en términos de gasto y deudas, mientras que el padre rico piensa en términos de inversión y activos. El libro enseña cómo cambiar de un enfoque de consumo a uno de inversión, y cómo este cambio en el pensamiento puede transformar tu vida financiera. 2. El hombre más rico de Babilonia de George S. Klassen Este libro es un clásico de finanzas personales que enseña los fundamentos de la inversión y las finanzas personales a través de historias y parábolas que se desarrollan en la antigua ciudad de Babilonia. Las historias enfatizan la importancia del ahorro, la inversión y el uso sabio del dinero. El libro también enseña la importancia de vivir por debajo de tus posibilidades, cómo evitar deudas innecesarias y cómo tomar decisiones financieras inteligentes. 3. Piense y hágase rico de Napoleón Gil Este libro es un clásico en el mundo de la autosuperación y la motivación. El autor entrevistó a más de 500 hombres y mujeres éxitosos para determinar los secretos del éxito financiero. El libro enfatiza la importancia de establecer objetivos claros, la persistencia y el trabajo duro para alcanzar el éxito financiero y la riqueza. También enseña la importancia de tener una mentalidad positiva y cómo esto puede influir en tu éxito financiero. 4. Los secretos de la mente millonaria de T. Harvey K. Este libro se enfoca en cambiar la mentalidad y los hábitos financieros para lograr una vida rica y abundante. El autor enseña cómo tener una mentalidad millonaria, ahorrar e invertir sabiamente, y tomar decisiones financieras inteligentes. El libro también enfatiza la importancia de la educación financiera y cómo aprender sobre el dinero puede ayudarte a alcanzar la riqueza. 5. El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki Este libro presenta el cuadrante de flujo del dinero que separa a las personas en cuatro cuadrantes, empleado, autónomo, dueño de negocio e inversionista. El libro enseña cómo moverse del cuadrante del empleado y el autónomo al cuadrante del dueño de negocio e inversionista para alcanzar la riqueza. El libro también enfatiza la importancia de tener múltiples fuentes de ingresos y cómo esto puede ayudarte a alcanzar la libertad financiera. 6. El inversor inteligente de Benjamin Graham Este libro es una guía para la inversión a largo plazo. El autor enseña los principios de la selección de acciones para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. El libro también enfatiza la importancia de la educación financiera y cómo esto puede ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. 7. La psicología del dinero de Morgan Housel En este libro, el autor explora cómo nuestras emociones, creencias y comportamientos afectan nuestra relación con el dinero. El libro enseña cómo manejar nuestras emociones y cómo pensar a largo plazo para lograr una vida financiera saludable y próspera. También enfatiza la importancia de la humildad y la prudencia en la inversión. 8. El pequeño libro para invertir con sentido común de John C. Vogel Este libro presenta los principios de la inversión en índices bursátiles y cómo esta estrategia puede ser efectiva para los inversores a largo plazo. El autor enfatiza la importancia de mantener un enfoque a largo plazo y la paciencia en la inversión. El libro también enfatiza la importancia de la educación financiera y cómo esto puede ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. 9. The richest man in Babylon Laus of Beal de George S. Klassen Este libro es una continuación del El hombre más rico de Babilonia y presenta los 7 remedios para un bolsillo vacío. Los remedios son una guía práctica para ayudarte a mantener y aumentar tu riqueza. El libro enseña cómo manejar tus finanzas personales de manera inteligente, cómo proteger tu riqueza y cómo invertir sabiamente. 10. Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie Este libro es un clásico en el mundo de la autosuperación y el liderazgo. El autor presenta principios prácticos para construir relaciones efectivas y duraderas, como manejar conflictos y como persuadir a las personas. El libro enfatiza la importancia de la empatía y la comprensión en las relaciones interpersonales y cómo esto puede ayudarte a alcanzar el éxito financiero. El libro que cambiará la vida de los pobres es El hombre más rico de Babilonia de George S. Klassen. Este libro enseña los fundamentos de la inversión y las finanzas personales a través de historias y parábolas que se desarrollan en la antigua ciudad de Babilonia. El libro enfatiza la importancia del ahorro, la inversión y el uso sabio del dinero, y enseña cómo manejar tus finanzas personales de manera inteligente para alcanzar la riqueza y la prosperidad. Si eres pobre y estás buscando un cambio en tu vida financiera, este libro es una excelente opción para comenzar. Esta es la razón por la que jamás dejarás de ser pobre. Antes de continuar, sígueme y deja tu like si quieres más contenido de este tipo. 1. Falta de educación financiera Muchas personas nunca han tenido la oportunidad de aprender sobre finanzas personales, cómo administrar su dinero de manera efectiva y cómo invertir para aumentar su riqueza. La falta de educación financiera puede llevar a una mala gestión del dinero, lo que a su vez puede mantener a las personas en la pobreza. 2. Mentalidad de perdedor Antes de comenzar, sígueme y deja tu me gusta si quieres más contenido de este tipo. 1. Vivir dentro de sus posibilidades y gastar menos de lo que ganan, este es uno de los hábitos más importantes para cualquier persona que quiera mejorar su situación financiera. Significa hacer un presupuesto y seguirlo, controlar los gastos innecesarios y reducir el consumo impulsivo. 1. Vivir por debajo de tus posibilidades te permitirá ahorrar e invertir el excedente de tus ingresos. 2. Ahorrar una parte de sus ingresos regularmente Ahorrar es una parte importante de la construcción de riqueza. Es importante establecer una meta de ahorro mensual y hacerlo sin falta. Un buen hábito es separar automáticamente una parte de tus ingresos y transferirlo a una cuenta de ahorros. 3. Invertir en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces o acciones, los ingresos pasivos son ingresos que recibes sin necesidad de trabajar activamente para ellos. Los activos que generan ingresos pasivos incluyen bienes raíces, acciones, bonos, fondos indexados y otros instrumentos financieros. Invertir en estos activos puede generar una fuente constante de ingresos. 4. Desarrollar habilidades en áreas de alta demanda para aumentar sus ingresos, la educación y el desarrollo de habilidades son claves para mejorar tu situación financiera. Aprender habilidades especializadas en campos de alta demanda, como la tecnología o la atención médica, puede aumentar tus ingresos y ayudarte a avanzar en tu carrera. 5. Buscar oportunidades de emprendimiento y ser dueño de su propio negocio. Ser emprendedor y tener tu propio negocio puede ser una forma efectiva de crear riqueza. Aprender habilidades empresariales, identificar oportunidades de mercado y tomar riesgos calculados pueden llevarte a crear una empresa exitosa y rentable. 6. Trabajar duro y ser persistente en la consecución de sus objetivos. La construcción de riqueza no es fácil y requiere trabajo duro y perseverancia. Tener un fuerte ética de trabajo y una mentalidad positiva pueden ayudarte a superar los obstáculos y alcanzar tus objetivos financieros. 7. Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado y las oportunidades de inversión. Estar informado sobre las tendencias del mercado y las oportunidades de inversión puede ayudarte a tomar decisiones financieras más informadas y a aprovechar las oportunidades cuando surjan. 8. Reducir el uso de tarjetas de crédito y evitar deudas innecesarias. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles para construir un historial de crédito, pero también pueden llevarte a una deuda innecesaria si no se manejan correctamente. 9. Limitar el uso de tarjetas de crédito y evitar deudas innecesarias es un hábito importante para construir riqueza. 9. Mantener un estilo de vida modesto y evitar gastos ostentosos. 10. Un estilo de vida modesto puede ayudarte a ahorrar dinero y vivir dentro de tus posibilidades. Evitar gastos ostentosos y vivir de manera humilde también puede ayudarte a enfocarte en tus objetivos financieros a largo plazo. 10. Aprender a negociar y buscar siempre obtener el mejor valor por su dinero. Negociar precios y buscar siempre obtener el mejor valor por tu dinero puede ayudarte a ahorrar dinero y maximizar tus ingresos. 11. Evitar seguir tendencias de consumo y centrarse en lo que es realmente importante. La presión social para seguir tendencias de consumo puede llevar a gastos innecesarios y dificultades financieras. En cambio, centrarte en lo que realmente importa, como la educación, la inversión y el ahorro, puede ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. 12. Mantener una actitud positiva hacia el dinero y la construcción de riqueza. Mantener una actitud positiva hacia el dinero y la construcción de riqueza es clave para alcanzar el éxito financiero. Una mentalidad positiva te ayudará a superar los obstáculos y a mantener el enfoque en tus objetivos financieros. 13. Evitar gastos impulsivos y tomar decisiones financieras bien pensadas. Tomar decisiones financieras impulsivas puede llevar a dificultades financieras a largo plazo. Tomarte el tiempo para pensar en tus decisiones financieras y hacer una investigación adecuada antes de tomar una decisión puede ayudarte a evitar errores costosos. 14. Establecer metas financieras claras y trabajar para alcanzarlas. Establecer metas financieras claras puede ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa. Trabajar diligentemente para alcanzar tus metas financieras te ayudará a avanzar en la construcción de riqueza. 15. Aprender continuamente sobre finanzas y construcción de riqueza. El conocimiento es poder cuando se trata de finanzas. Invertir en tu educación financiera a través de libros, cursos y otros recursos te ayudará a tomar decisiones financieras más informadas y a maximizar tus ingresos a largo plazo. 16. Buscar siempre oportunidades de ingresos adicionales. Buscar oportunidades de ingresos adicionales, ya sea a través de un trabajo secundario, una actividad freelance o la creación de un negocio propio. Puede ayudarte a aumentar tus ingresos y acelerar tu camino hacia la construcción de riqueza. 17. Vivir por debajo de tus posibilidades y evitar el endeudamiento excesivo. Vivir por debajo de tus posibilidades y evitar el endeudamiento excesivo puede ayudarte a mantener un equilibrio adecuado entre ingresos y gastos. Esto te permitirá ahorrar más dinero y hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. 18. Construir y mantener una buena reputación financiera. Mantener una buena reputación financiera, a través del pago puntual de tus facturas, la gestión adecuada de tus deudas y la toma de decisiones financieras bien pensadas, puede ayudarte a acceder a mejores oportunidades de crédito e inversión a largo plazo. 19. Trabajar en equipo y rodearse de personas exitosas. El éxito financiero a menudo se logra a través del trabajo en equipo y la colaboración con personas exitosas. Rodearse de personas positivas y exitosas puede inspirarte a alcanzar tus propios objetivos financieros y proporcionarte valiosas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Nunca saldrás de la pobreza si no entiendes estos principios básicos. Antes de comenzar el vídeo, sígueme si quieres más contenido de este tipo. 1. Vivir por debajo de tus posibilidades. Gastar menos de lo que ganas es fundamental para un buen manejo del dinero. Siempre es importante controlar tus gastos y tener un presupuesto bien planificado para asegurarte de no gastar más de lo que ganas. 2. Ahorrar e invertir sabiamente. Ahorrar dinero y ponerlo a trabajar para ti es una de las claves para la construcción de riqueza a largo plazo. Es importante tener una estrategia de ahorro e inversión que se adapte a tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Una vez que hayas establecido tus metas, invierte tu dinero sabiamente para que pueda crecer con el tiempo. 3. Evitar la deuda innecesaria. La deuda puede ser útil para adquirir bienes de alto valor, como una casa o un automóvil, pero también puede ser peligrosa si no se maneja bien. Trata de evitar la deuda innecesaria, especialmente la deuda de alto interés, y asegúrate de tener un plan para pagar cualquier deuda que adquieras lo más pronto posible. Si no consigues ahorrar tu dinero mira este vídeo. Antes de comenzar, sígueme y deja tu me gusta si quieres más contenido de este tipo. 1. Haz un presupuesto mensual, antes de empezar a ahorrar dinero, es importante tener una idea clara de tus ingresos y gastos. Haz una lista de todos tus gastos fijos, como la renta, los servicios públicos, la comida, etc., y trata de reducir los gastos no esenciales. 2. Planifica tus comidas. Planificar tus comidas semanales te permitirá ahorrar dinero y tiempo. Compra alimentos en temporada y utiliza cupones de descuento para reducir el costo de la comida. 3. Compra en tiendas de segunda mano. Las tiendas de segunda mano son una excelente manera de ahorrar dinero en ropa, muebles, libros y otros artículos. Busca en tiendas de segunda mano antes de comprar productos nuevos. Si no consigues ahorrar tu dinero mira este vídeo. Antes de comenzar, sígueme y deja tu me gusta si quieres más contenido de este tipo. Ahorrar dinero es una habilidad que puede ser difícil de dominar, especialmente cuando se trata de reducir los gastos en tu vida diaria. Sin embargo, hay varias formas prácticas en las que puedes ahorrar dinero sin sacrificar la calidad de vida. Aquí te explicaré con más detalle los 12 consejos para ahorrar tu dinero. 1. Haz un presupuesto mensual. Hacer un presupuesto es esencial para tener un control efectivo de tus gastos. Al hacer un presupuesto mensual, puedes tener una idea clara de tus ingresos y gastos. Esto te permitirá reducir los gastos innecesarios y aumentar tus ahorros. Empieza por hacer una lista de todos tus gastos fijos, como la renta, los servicios públicos, la comida, el transporte, etc. Una vez que tengas una idea clara de tus gastos fijos, puedes buscar maneras de reducir los gastos no esenciales, como salir a cenar o comprar ropa. 2. Planifica tus comidas. La planificación de comidas es una excelente manera de ahorrar dinero en tu presupuesto de alimentos. Al planificar tus comidas, puedes asegurarte de comprar sólo los ingredientes necesarios y evitar desperdiciar comida. Además, al comprar alimentos en temporada y utilizar cupones de descuento, puedes reducir aún más el costo de la comida. 3. Compra en tiendas de segunda mano. Las tiendas de segunda mano pueden ser una mina de oro para aquellos que buscan ahorrar dinero. En estas tiendas, puedes encontrar ropa, muebles, libros y otros artículos a precios muy bajos. Al comprar en tiendas de segunda mano, puedes ahorrar mucho dinero y reducir tu huella ecológica al mismo tiempo. 4. Reduce los gastos de entretenimiento. El entretenimiento puede ser una fuente importante de gastos en tu presupuesto mensual. Si sales a cenar o al cine con frecuencia, considera alternativas más económicas, como cocinar en casa o ver películas en línea. También puedes buscar lugares gratuitos, como parques y museos, para pasar tiempo con amigos y familiares sin gastar dinero. 5. Reduce los gastos de transporte. Los gastos de transporte pueden ser una de las mayores fuentes de gastos en tu presupuesto mensual. Para reducir el costo del transporte, considera caminar o andar en bicicleta siempre que sea posible. Si necesitas usar un automóvil, considera compartirlo con amigos o familiares para reducir el costo de la gasolina. 6. Utiliza cupones y ofertas. Los cupones y ofertas pueden ser una excelente manera de ahorrar dinero en tus compras diarias. Busca cupones en línea o en periódicos y revistas. También puedes buscar ofertas en sitios web de compras en línea y en tiendas locales. 7. Ahorra energía en casa. La energía es otra fuente importante de gastos en tu presupuesto mensual. Para ahorrar dinero en las facturas de energía, apaga las luces y los electrodomésticos cuando no los estés usando. Usa bombillas de bajo consumo y ajusta la temperatura del termostato para reducir el uso de energía. 8. Compra productos genéricos. Los productos genéricos suelen ser más económicos que las marcas reconocidas. Compara precios y elige los productos genéricos cuando sea posible. A menudo, los productos genéricos tienen los mismos ingredientes y la misma calidad que los productos de marca, pero a un precio más bajo. 9. Cancela las suscripciones que no utilizas. Las suscripciones a servicios como revistas, servicios de transmisión y gimnasios pueden sumar rápidamente en tu presupuesto mensual. Si no estás utilizando estas suscripciones, considera cancelarlas y utilizar alternativas gratuitas o de bajo costo. 10. Evita los gastos impulsivos. Los gastos impulsivos pueden ser una gran fuente de gastos innecesarios. Antes de hacer una compra, pregúntate si realmente lo necesitas. Si no estás seguro, espera unos días antes de hacer la compra. A menudo, descubrirás que puedes vivir sin ese artículo y ahorrar dinero en el proceso. 11. Compra en grandes cantidades. Comprar en grandes cantidades puede ser una excelente manera de ahorrar dinero a largo plazo. Al comprar productos en grandes cantidades, puedes aprovechar los descuentos por volumen y reducir el costo unitario de cada artículo. Sin embargo, asegúrate de que los productos que compres en grandes cantidades sean productos que utilizas regularmente y que no caduquen pronto. 12. Haz reparaciones en lugar de reemplazar. Cuando un electrodoméstico o un objeto se rompe, la primera reacción puede ser reemplazarlo. Sin embargo, a menudo es más económico reparar el objeto en lugar de reemplazarlo. 13. Investiga si hay servicios de reparación en tu área y compara los costos de reparación con el costo de reemplazo. A menudo, la reparación puede ser la opción más económica. En resumen, hay muchas formas prácticas de ahorrar dinero en tu vida diaria. Al hacer un presupuesto mensual, planificar tus comidas, comprar en tiendas de segunda mano y reducir los gastos de transporte, entre otros consejos, puedes ahorrar dinero y mejorar tu situación financiera a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!